Si usted fuese Chile y el cobre fuese su sueldo, como tradicionalmente se ha apodado al metal rojo, probablemente tendría que buscar otro trabajo, un préstamo o algún ingreso extra. Y si bien este miércoles se cotizó en un dólar con 98 centavos la libra, tras un alza de 0,57% en la bolsa de Londres, el precio sigue lejos de las proyecciones esperadas por su tendencia bajista. Sí, se empañan. Se empañan todos, nos empañamos un poco en las proyecciones que hemos tenido. El mercado va a esperar que el precio el próximo año esté por ahí por 2,2,5, 2,0,5, 2,10, por ahí, y el de largo plazo también va a caer un poquitito, y eso es bien natural y bien esperable. Sin embargo, el dólar alto que tanto empujó la inflación en 2015 es la gran ayuda para amortiguar la caída del cobre. No es lo mismo un precio del cobre de 3,60 con un dólar a 4,80, que un precio del cobre de 2, dramático, ¿cierto? No es lo mismo. Pero ¿cómo compensa en forma importante el dólar a 3,7,30? Porque en monedad chilena recibimos mucho más. Si bien las mineras en todos los niveles, grandes, medianas y pequeñas, ven el escenario con sincero temor, en el gobierno apuestan por mecanismos de sustentación para ayudar a las empresas de menor tamaño, y en el caso de la gran minería, en el control de costos, descartando cierres de faena. Esta baja del precio ha sido más profunda y más prolongada de lo que nosotros esperábamos como gobierno. Pensar en el cierre de faenas, que es una decisión que toma cada faena en particular, tiene algunas dificultades. Recordemos que Chile tiene una ley de cierre de faenas mineras que implica que naturalmente aquí se responda con boletas de garantía frente al Estado de Chile. Lo cierto es que con la caída del precio caen también los ingresos fiscales, solo para dimensionarlo. Se estima que por cada centavo en que baja el precio del cobre, el fisco deja de recibir 60 millones de dólares, lo que golpea directamente al presupuesto de la nación. En circunstancias que el presupuesto se hizo con 2,5 dólares, hay un déficit importante que hay que financiarlo de alguna manera. Eventualmente te va a requerir financiamiento externo o limitar alguna de las prestaciones sociales o postergar alguna de las reformas estructurales que está impulsando el gobierno. Y es justamente esto lo que llevó a la decisión de colocar bonos por más de 2.500 millones de dólares en el extranjero. El camino para suplir lo que el cobre ya no nos dejaría. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.